La mayoría de fracciones legislativas no darán tan fácil sus votos para que se apruebe una nueva prórroga a la ley de estado de emergencia que vence el próximo sábado y a la ley de cuarentena que finaliza el 21 de mayo. Estamos esperando que envíen los informes, nuestro voto va a depender mucho de eso. Nosotros creemos que el manejo de esta pandemia tiene que hacerse desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva sensata. Y si los votos no están, por supuesto, no habrá decreto 593, prórroga para el mismo, porque el gobierno depende de los votos del partido Arena. Para el presidente de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo tiene cuesta arriba dichas solicitudes y cuestiona las medidas adoptadas hasta el momento. Desde el principio, la pandemia se detuvo. Los resultados nos están diciendo otra cosa, que ya estamos en la etapa del contagio comunitario y según algunos expertos, el contagio comunitario ya es imparable. Además dijo que la ratificación de 389 millones de dólares, producto de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, está en duda su aprobación. La pregunta es, ¿estamos listos para entregar el dinero con un comité que va a estar conformado solo por representantes del gobierno? Estar en desacuerdo con Bukele no significa estar a favor del coronavirus. Entendamos eso. Lo que estamos enfrentando como país no solo es una emergencia sanitaria, es mediocridad en la gestión gubernamental, es opacidad en el uso de los recursos públicos. Para este miércoles se esperaba la llegada de los miembros del Comité de Fiscalización, quienes renunciaron el lunes. Sin embargo, por medio de una carta se disculparon y explicaron las motivaciones para dejar el cargo. Esta renuncia complicará la obtención de recursos para hacerle frente a la crisis. Bajo este escenario habrá que esperar si en las próximas horas el Ejecutivo manda la solicitud de ampliar por 15 días más la Ley de Estado de Emergencia. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.